Los robots nos van a quitar el trabajo y lo decimos ya de primeras para quitar sorpresas. Pero no os preocupéis porque este vídeo no es para dar miedo, sino que es para dar inspiración. Si alguna vez de pequeño soñasteis en que iban a haber robots alrededor tuyo haciendo cosas súper chulas que ni siquiera te imaginabas, bueno, pues hoy os vamos a traer siete robots que hemos visto ya que están comercializados haciendo cosas increíbles. Así que nada, vamos a ello. ¿Alguna vez habías pensado que ibas a entrar a una cafetería en la que ibas a ver robots e incluso te iban a servir el café? Bueno, pues fuimos a una cafetería en San Francisco, en Estados Unidos, en la que tú entrabas y había tres robots que estaban sirviendo café. Entonces tú entrabas, esperabas en la fila y tenías que pedir el café. Y es que estos robots, pues desde servirte el café, tienen detalles como la cantidad de azúcar que le ponen, las florecitas que dibujas en la leche en el café. Pero bueno, vemos también, como podéis ver en los vídeos, que a su vez están asistidos por dos personas. Una persona la está programando y otra persona está asistiendo cuando se acaban los vasos y los tiene que volver a rellenar. Así que bueno, es toda una experiencia y entrar a una cafetería y ver que tres robots te están poniendo café, la verdad. Es que había como más de 30 tipos diferentes de café, de bubble tea, o sea, simplemente habían programado todas las combinaciones de movimientos del robot para generar esos cafés y tés. Y la gente simplemente está ahí viendo el show de cómo los preparan. Y bueno, una vez que ya tienes tu super café, puedes ir, esto está en el Pier 39, así que puedes ir a ver las foquitas y disfrutar de tu café en la naturaleza. Bueno, y de pequeño también, seguramente igual te habías imaginado cómo sería que el coche conduciese por ti, ¿no? O que te llevase, que ni siquiera tendrías que sujetar al volante. Y ya lo estamos viendo en algunas revistas de coches que están empezando a hacer coches autónomos. También, incluso en nuestros propios coches, puedes poner la velocidad crucero y que te lleve. O incluso ni siquiera tienes que tocar el volante y simplemente tienes que detectar que estés tú en el coche. Algunos taxis también por ahí. Pero ya esto vimos en San Francisco, vimos el siguiente nivel, ¿no? Y es que vimos unos coches de la empresa Guaymo que directamente tú, con una aplicación como Uber, los llamas y te vienen a buscar. Y es que no tienen conductor y simplemente tú te metes dentro, pagas, le pones el destino y te lleva. Y es que estos coches tienen un montón de sensores por todos lados, tanto fuera como dentro. Luego también tienen muchas cámaras y funcionan de noche también. Entonces, como que los tienen que entrenar en estas condiciones meteorológicas en la ciudad, como nieve, lluvia, para que puedan detectar todos los obstáculos en cualquier situación. De hecho, ahora mismo simplemente están funcionando en San Francisco y hay otra ciudad que está en modo testeo. Pero eso, en el futuro esperamos que estarán en muchas otras ciudades y ahora de momento están validando su concepto de comercio y de negocio allí en San Francisco. Y bueno, hay otra empresa que se llama iBlocks que está dando ya el siguiente paso, que están optando como por un tipo limousina. Que lo que quieren hacer directamente es quitar el volante y simplemente llenarlo con otro asiento. Smart, cabe otra persona, entonces pues más gente que cabe en el coche. Y simplemente lo mismo, lo llamas, lo alquilas y viene. Y simplemente no tendría volante y cabe una persona más. Es como un carruaje moderno. Y es que además el precio de utilizar este tipo de servicios es como 5 dólares más que un Uber convencional. Así que tampoco es súper, es muy accesible, digamos. Y además no es que no haya manos detrás de todo esto, sino que también necesitan, o sea, detrás de este coche hay los ingenieros que han estado bromeando y demás. Pero también hay soporte. Dentro del coche hay movilón de cámaras y sensores. Y por ejemplo, si no te pones el cinturón, te van a llamar, van a parar el coche y va a haber una persona en el teléfono diciendo, oye, si estoy viendo, por favor poneros el cinturón, si no, no podemos continuar. Y de hecho pueden parar y abrir las puertas y te vas para casa. Así que bueno, también tened cuidado cuando alquiléis el coche y qué hacéis dentro de él. Porque queda grabado. Bueno, y el siguiente robot está relacionado como cuánto a ti te gusta estar despierto de noche, que no sea para ir de fiesta. Y bueno, es que trabajos que pensamos que la gente en realidad tiene que hacer turnos de noche, que son difíciles porque te trastocan el horario, tienes que levantarte por la noche, tienes que trabajar, tienes que dormir de día. Entonces como que son trabajos que para el cuerpo, finalmente, para los humanos no, que seas muy nocturno, no va bien. Entonces te trastocan mucho el sueño y la calidad de vida es muy diferente. Entonces bueno, para esto existen estos robots autónomos de seguridad que lo que hacen es sustituir el trabajo de los seguratas de por la noche en los edificios. Y simplemente son robots que van, tienen una ruta programada, que tienen cámaras y van vigilando que todo está en su sitio y correctamente. Y si detectan alguna anomalía, pues llaman al servicio de seguridad. Por ejemplo, este robot que vemos aquí estaba en una zona que es de empresas, de compañías y también de hoteles. Así que simplemente está dando vueltas y eso, tiene cámaras y micrófonos y no puedes tocar tampoco el robot porque tiene todos los sensores, incluso te puede caer alguna multa. Y tiene cámaras, así que sabe qué cara tienes. Exacto, está fichado. Es como una rumba vigilante. Bueno, y el siguiente robot tiene que ver con los restaurantes y la comida. Si pensáis, cuando eréis pequeños y entraréis en un restaurante, pues tenéis que ir al mostrado y pedir, ¿no? Y luego cuando ya empezaron a asistir las cadenas de comida rápida como McDonald's, dices, guau, genial, voy, pido y ya está y me tengo que ir. Luego incluso esas cadenas han estado invertidas en tecnología y han puesto unas máquinas que simplemente haces el pedido. Y ahora tenemos que ver el siguiente paso y es que en San Francisco vimos unas cabinas de pollo frito, entonces tú siempre tenías que esperar, pedí el pollo y te lo daban. Pero como podéis ver también en el vídeo, esto está automatizado, sí, pero también necesita la asistencia de personas responsables de la máquina porque también hay que educar un poco al usuario porque estamos acostumbrados a interactuar con un chef o interactuar con una persona y saber cómo utilizar qué botón, cómo pago. Pero eso hay que ajustarse un poco, hay que educarse y también sirve mucho para los desarrolladores ver cómo las personas interactúan con el robot y cuáles son las necesidades, cómo se puede hacer el proceso de interacción más fácil. Pero como podéis ver, la cual era súper larga, no sé si porque el pollo estaba muy rico o era simplemente la novedad de tener un pollo cocinado por un robot. Imagínate volver de fiesta y en vez de cogerte un kebab, tener ahí una cabinita de comida caliente, que no es como las máquinas estas de pica-pica o de vending. Imagínate llegar ahí, tener tu pollo y nada, ir a casa comiendo sin tener que hacer nada. La siguiente evolución del microondas. Y bueno, de pequeño siempre estás diciendo a tus padres que quieren una mascota, que quieren una mascota y al final te dieron un tamagotchi. Bueno, pues esto es la evolución. Ahora que eres adulto, también quieres una mascota porque te encantan los animalitos, pero no te ves responsable suficiente como para tener que darles de comer, sacarlos a pasear, limpiar. Y tener el tiempo para ello. Exacto. Bueno, pues esta evolución te va a encantar. Son las mascotas robot. Y hay diferentes formas, diferentes tipos y todos te pueden dar todo ese cariño que necesitas. Y si dices, no, 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 que a mí lo que me gusta es que sean peluditos y calentitos, no te preocupes. La tecnología tiene solución para eso. Puedes tener este animal con cara de furbi y pelo y te va a dar todo ese amor que necesitas. Bueno, pero por supuesto también hay que tener un poco de mantenimiento, ¿no? Hay que programarlos y en vez de darle de comer, electricidad que te tiene que cargar y tienes que darle de comer luz. Igual te puedes descargar trucos, en plan la patita. Sí, la patita. O incluso puedes programar como diferentes mascotas. Imagínate que hoy te levantas y dices, bueno, pues quiero un gato. Vigilio y vio el gato. Vigilio y vio el gato. Y estar purri. O perro, o loro. Y puedes tener muchos, en plan, puedes tener un loro y un perro. Y de hecho, es que hay muchas también campañas que están en el Kickstarter que hacen exactamente esto, mini robots que hacen compañía. Y no solo esto de jajas, pero en realidad sí que pueden hacer un servicio social para aquellas personas que necesitan una extra de compañía y un poco de... de hablar con alguien, pues hay muchas campañas de animalitos, mascota, robots que están para eso. También estoy pensando en personas alérgicas, por ejemplo. Si eres alérgico, muy alérgico, a ver, hay animales hipolergénicos, pero... ¿Mejor que esto? Pero claro. Sí, son ciertos... Aunque he escuchado que hay gente que dice ser alérgica a la electricidad. Pero ya esto es otro tema. Otro tema. Igual no en este canal. Y vamos a por el último. Y bueno, ya por último, tengo que lanzar otra pregunta, por supuesto. ¿Cuántos de vosotros les gusta limpiar la casa? Pues como que a nadie, ¿no? Y ya se empezó, primero la escoba, después hemos hecho tecnología para inventar la aspiradora. Ahora ya estamos con rumbas. Y dice algún brillante genio, dijo, pues ¿por qué no cortamos el césped también con una rumba, pero con una cuchilla? Y se han inventado también cortadores que los puedes programar y los puedes sacar al jardín y tú te olvidas. Y pues otro genio también dijo, bueno, pues vamos a hacer esto lo mismo, pero para edificios muy grandes como aeropuertos en los que hay mucha gente durante todo el día y se limpia y hay que estar constantemente limpiándolos. Y han quitado el trabajo a una persona, pero también son trabajos que son máquina pesada, que la tienes que llevar, que estás todo el día sentado. Y también son trabajos tediosos, que al fin y al cabo estás quitando el trabajo a una persona que va a estar sentada, que le va a hacer daño en la espalda, que tiene que manejar máquina pesada. Y estás dando trabajo a gente que los tiene que mantener, limpiar también, programar, programar. Entonces, bueno, todos ganamos. Acabamos teniendo sitios más limpios y trabajos un poco más intelectuales, que quizá es lo que aspiramos a o yes. Y no sabía si se veía uno en el vídeo y yo. ¿Quieres repetir? No, está bien. Y luego queríamos hacer una mención especial también a algo que no es un robot, pero sí que está ayudándonos mogollón y está haciendo que la sociedad avance de una forma mucho más smooth gracias a la tecnología. Y es el conocido ChagGTP. ChagGTP, nosotras podemos... Es GPT. ¿Qué digo? GTP. Así también pasaba la islas S&P. Nos entendemos. A nosotros nos está ayudando mucho a cómo programar cosas más rápidas, porque sabemos programación, pero hay muchos detalles que se nos escapan, porque nuestro focus principal es electrónica. Porque cambias el lenguaje y, como digo siempre, programar, si piensas programar en un lenguaje, se has programado en todos. Pero en vez de buscar en la documentación cómo se escribe un for, un loop o un while, pues nada, vas a la GPT y le preguntas cómo se hace esto y ya está. Y simplemente tú tienes el conocimiento suficiente como para saber aplicarlo. Es como un Google fácil de interactuar y, como dice un amigo, es como tener a un amigo superdotado borracho. Que le preguntas cosas, muchas de ellas no tienen sentido hasta que tiene una idea super brillante. Y luego, por ejemplo, también nos está ayudando mucho con el tema de generación de imágenes para nuestras miniaturas. Nosotras sí somos creativas, pero a nivel de artes y Photoshop no se nos da muy bien. Nuestras skills técnicas. Tener a alguien que sabe plasmar esa idea que tenemos detrás de la mente viene genial. Y lo mejor de todo es que es accesible al público. No es muy cara si quieres pagar la suscripción extra, pero también es gratuita si quieres empezar con eso. Y no solo nosotras como, por ejemplo, ingenieras en nuestro día a día, sino que yo he visto mucha gente que lo está utilizando para cualquier cosa. O sea, incluso la gente en la escuela con los deberes o cualquier cosa. Al fin y al cabo es una herramienta que, como todo, pues tiene sus peligros de cómo saber utilizarla. Pero si lo utilizas bien, también es algo que te da la información al instante y tú simplemente tienes que tener el razonamiento necesario para decir, vale, esto lo cojo, lo uso o no lo uso. O sea, es como peligroso, pero a la vez bien. Como con todo. Como con todo. Bueno, y en conclusión, y como cierre del vídeo, simplemente queremos decir que sí, que los robots no se están quitando el trabajo. Pero es una frase un poco harsh. Porque en realidad lo que están haciendo las empresas que hay detrás de todo esto. Primero, tienen un montón de nuevos trabajos, de equipos, de gente que se está dedicando a desarrollar esas tecnologías. Entonces, pues están generando también muchos trabajos que no vemos nosotros literalmente. Pero al fin y al cabo lo que quieren estas empresas es mejorar la calidad de vida. Porque lo que están quitando como tal son trabajos que son para nosotros al fin y al cabo bastante tediosos y nos machacan mucho. Pues turnos de noche, o estar todo el día encorvado moviendo para aquí y para allá. Entonces, o sea, es muy harsh decir la frase de están quitando trabajo. Y luego está en nuestra responsabilidad como humanos saber en qué queremos dedicar ese tiempo libre, que nos queda libre de esos trabajos. En qué queremos dedicarlo. Si queremos hacer cosas más creativas, si queremos dedicarlo a desarrollar más tecnología. O sea, nos quitan el trabajo sí, pero es en nosotros en qué queremos dedicar ese tiempo libre que nos queda. Exacto. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, darle like y suscribiros. Si tenéis, si habéis visto algún otro robot o alguna otra cosa que os haya llamado la atención, pues dejar unos comentarios. Así la gente también sabe que hay más cosas muy locas por ahí. Y poner también si crees que tú te vas a quedar sin trabajo. ¿Y qué harías si no tuviese trabajo? ¿Qué otra cosa harías? Porque claro, al fin y al cabo un trabajo es como una vocación, ¿no? Pues me gusta hacer esto mucho, pero si hay una máquina que ya lo hace, pues igual tu pasión es formarte en programar esa máquina para hacer y buscar súper, por ejemplo, chef. Igual es buscar súper recetas muy buenas que la máquina pueda hacer, por ejemplo. Bueno, os leemos en los comentarios. Muchas gracias por este vídeo. Chao, chao.